y esto apenas es como una tercera parte de lo que pueden llegar a medir ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Iván Castrejón y este va a ser un nuevo video en el cual quiero presentarles unos verdaderos monstruos que yo creo que ya vieron en el título del video o más bien en la miniatura del video de qué monstruos les estoy hablando, van a ser unos plecus yo les llamo monstruos a estos plecus porque tanto por su estructura yo siempre les he dicho que estos peces son muy resistentes tienen la coraza de verdad demasiado dura pueden sobrevivir muchísimo tiempo fuera del agua pueden llegar a estar hasta en aguas negras se hacen plaga en donde quiera que ustedes lo suelten entonces por eso son unos verdaderos monstruos yo les había dicho con anterioridad en el video de ventajas y desventajas de tener un pleco que estos crecen demasiado y que muchas de las personas ya se quieren deshacer de ellos ya que están muy grandes porque no tienen el espacio suficiente o porque tienen peces más pequeños y estos grandes peces ya llegan a empezar a molestarlos, a matarlos incluso entonces ven la necesidad de deshacerse de ellos y muchas personas causan daño a cualquier ecosistema porque los liberan en cualquier hábitat, en cualquier río, en cualquier lago entonces ellos terminan siendo una plaga y terminando con las especies pues nativas de ese lugar eso es lo peor que puedes hacer lo mejor es pues conseguirles a alguien más y hoy adoptamos a dos plecus enormes y apenas llevan yo creo que la tercera parte de su tamaño así es que ahorita van a ver cómo llegaron estos plecus de qué tamaño están y por qué les llamo verdaderos monstruos tanto que así decidí ponerle al título de este video así es que vamos a empezar y espero que les guste y bueno chavos estos son los monstruos que adoptamos como ven son plecos estos son de mi primo mi primo ya no los quiso y pues la verdad yo como buen samaritano quise adoptarlos entonces vamos a ponerlos aquí con las tortugas va a ser un acuario temporal porque más adelante vamos a hacerles un estanque más grande a estas tortugas y por lo cual vamos a ver si estos plecos se cambian igual que ellas a su nuevo estanque o si buscamos otro nuevo acuario en el cual estén ellas entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya proceder a soltarlos en este lado ya están aclimatados entonces vamos a liberarlos espero que les guste su nuevo hábitat me puse este tipo de guante que es como para sacarle el pelo a los perros pero está muy grueso porque la verdad los plecos pueden llegar a lastimarte la piel tienen una aleta en la parte de arriba que cuando la levantan es muy filosa además de que su coraza es muy fuerte entonces si nadan demasiado rápido si te pueden llegar a lastimar entonces por eso es que uso este guante wow miren que monstruosidad y esto apenas es como una tercera parte de lo que pueden llegar a medir vamos con el siguiente que este está más pequeñito este es más pequeñito pero mira también ya va para allá para llegar a ser un monstruo no 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno chavos y aprovecho también para enseñarles los demás acuarios que son los que están aquí, vean que hoy les tocó limpieza, miren por acá tenemos el acuario de los guppies, como ven miren está repleto de bebés en la parte de arriba, también en la parte de abajo tenemos unos chiquitos, ya me di por vencido de estar contando cuántos tengo, así es que lo vamos a dejar en el acuario de los guppies. De este lado tenemos los cangrejitos que siempre están escondidos, ahí está uno miren, ahí está uno y siempre por acá abajo se esconden otros, pero esta vez ya no. Bueno, aquí tenemos cinco cangrejitos, de este lado tenemos a las tortuguitas que creo que en la parte de aquí abajo hay una, ahorita la vi que justo se metió y las demás, ahí está una, siempre se andan escondiendo. La otra me imagino que está allá abajo en la cueva, entonces por aquí están las tortuguitas, miren esa ya salió, aquí están las tortuguitas bebés, sí, aquí hay una miren, no sé si la alcanzan a ver, ahí está nadando. Esta es la otra también está escondida. Y de este lado tenemos los goldfish que están todos de este lado y un pleco bebé, está abajo de aquí. Entonces así es como están los acuarios, ya limpios. Y acá también ya tenemos nuestra trapecera de los cíclidos, como ven igual ya está limpia. Igual ya los veo mucho más grandes a comparación de cuando los traje aquí y apenas van creo que dos o tres meses. Y miren, estos cíclidos comando son mis favoritos. Y pues así es como están los cíclidos. Es el día siguiente y vean cómo están los plecos aquí con las tortugas. Aquí está uno y de este lado está el otro. ¿Ya ven? Aquí está el otro. Espero que también me ayuden aquí a quitar todo o parte del alga que se junta. De hecho aquí es como su escondite, como que les gusta estar ahí, miren. Abajo o más bien lo que quedó de cueva bajo estas rocas. Aquí es donde les gustó ponerse. Aquí están. También quiero decirles que este va a ser su hábitat temporal. Entonces vamos a ponerles, pues, yo creo que un acuario en el cual quiero reproducir o ver si pueden crecer tilapias. Entonces quiero poner estos dos plecos en ese acuario con las tilapias. Entonces aún no sé si dejarlos aquí o cuando haga un estanque más grande para estas chiquitas. Pues añadírselas también. Para que también me ayuden a mantener un poco menos el alga que se genera en donde estén estas chiquitas. Pero pues aquí está una. Aquí está la pavo real. Tiene cara como de enojada, ¿no? Y por acá está la otra. Aquí está la otra, miren. Pues entonces también planeo hacerles un estanque más grande a estas chiquitas. Y aún no sé si los plecos se van a ese nuevo estanque o al acuario donde vaya a reproducir. O a tener las tilapias. Y pues creo que por lo menos sí van a estar bien aquí en lo que vemos a dónde las ponemos. A estos monstruos. Y bueno, chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Recuerda que este 4 de agosto vamos a subir un video de las mascotas de suscriptores. Ya me llegaron varios de sus videos. Y si aún no lo has mandado y piensas mandarlo, ya, ya, ya se tiene que mandar. Porque si no vamos a dividirlo en dos videos, entonces para que el tuyo aparezca en el primero. Y ya a partir de ahí decidamos cada cuánto se van a subir este tipo de videos para esta nueva sección. También si eres nuevo por acá, me ayudarías muchísimo suscribiéndote. Recuerda que también tengo redes sociales y mis mascotas tienen sus redes sociales. Por si nos quieres seguir, te dejo los links aquí abajito en la cajita de descripción. Y aprovecho también para mandarle saludos a Jair Cruz, que me pidió que le mandara saludos en el siguiente video. Al igual que Marco Carrasco. Espero que estén muy bien y les mando un abrazote. Y creo que sin más que decir, nos andamos viendo en los siguientes videos. Bye. Bye.